En el vídeo que tenemos hoy vamos a jugar a un juego en el que cada dos minutos cambias de trabajo Van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados Bueno gente, aquí estamos en el juego en el que cambias de trabajo cada dos minutos Creo que va a ser una locura, creo que va a ser muy divertido, así que vamos a ello Estoy aquí en mi casa, una casa muy épica, no, no es muy épica porque no tengo nada Al menos tengo ventanas, suelo y techo y paredes Soy un poco pobre pero bueno, tenemos que trabajar para conseguir dinero Aquí está la ciudad, vale, los vecinos, la verdad es que está bastante bien todo Y bueno, vamos a empezar, vamos a trabajar, conseguir dinero y superar este juego Así que estamos listos, no sé qué día de la semana es, ahí está, es lunes y toca trabajar A ver qué trabajo nos toca, nos toca, a ver, a ver, a ver, uh, landscaper, vale, fácil, mediano o hardcore Vale, creo que voy a poner en modo fácil primero, a ver qué tengo que hacer Vamos a concentrarnos porque si no nos van a echar del trabajo Así que cortamos el césped por aquí Uy, espérate, ¿y esa hierba de dónde ha salido? Vale, la quitamos Bien, bien, bien de momento, creo que se me da, me está dando bastante bien Nunca he cortado el césped con una máquina sin labia real Pero bueno, yo creo que soy bastante pro A ver, quitamos esto por aquí Y yo creo que con esto ya estaría, a ver, fuera, fuera, fuera A ver, te puedes cortar, muchas gracias Ahí está, la cortamos entera Bien, esto es como cortar pelos, pero se lo cortas al suelo y es la hierba, ¿no? ¿Me entendéis, no? Vale, creo que con esto ya lo tendríamos Loki ha completado su trabajo Genial, genial, ya me han pagado Ya tengo 146 dólares como estáis viendo Vale, a ver, la casa de Alicia, ¿vale? Vamos a entrar Y la verdad es que está mucho mejor que la mía Porque tiene, pues ya tiene una cama Ya tiene ahí un ordenador para jugar al Roblox Ya tiene bastantes cosas Y yo no tengo ni eso Y a ver, la casa de Gustavo Madre mía, Gustavo, eres un ciudadano muy pro Tremenda casa tiene, compañero, ¿eh? La verdad es que te ha quedado increíble Vale, pues nosotros tendremos que decorarla un poco Y hacerla mucho mejor que ellos Vale, espéte, que pasamos al martes Hoy es martes A ver qué trabajo nos toca Y nos toca trabajador de la construcción Vamos a aceptar Vale, bien Eh, fácil, mediano Vale, voy a pillar el mediano Nos la vamos a jugar A ver, construir Vale, ah, vale, tenemos que tocar todos Vale, bien, bien, bien Pues lo voy construyendo por aquí Vale, bien, súper rápido Vale, tienes un minutito Yo creo que... Ah, no, ahora sí Yo creo que está conseguido Lo que comentó su trabajo Mirad que acabo de construir Una casa para el perro Vale, mientras ¿Sabéis qué podemos hacer? Podemos pillar Dinerito No Perfecto, perfecto Y así pues vamos Ahorrando El tiempo ha acabado A ver qué nos paguen A ver cuánto nos dan 125 más 31 156 Me gusta, me gusta Vale, vamos a ver ¿Qué estamos haciendo? Voy a mejorar la casa Es todo bien A ver, tienda Quiero un sofá ¿Vale? ¿Se selecciona dónde colocar? Pues aquí mismo Vale, ahí está Mismo Uy, bueno, espérate Que cambiamos de día Trabajamos el miércoles A ver qué trabajo nos toca Y nos toca Minero Vale Vamos a aceptar El trabajito Modo difícil Mediano Fácil Va, voy a pillar El difícil Espérate Aquí tenemos Aquí tenemos mineral Vale, bien A ver, esto es como Minecraft Vale, bien Pues nosotros Vamos entrando por aquí Y a ver Qué minerales Encontramos Vamos A ver si esto va más rápido ¿No? A ver, reventamos el suelo Vamos ¿Esto qué es? Ah, vale Para revisar ¿Dónde está? Vale, bien Pues mira, yo creo que aquí Tenemos bastantes A ver Vale, aquí hay uno Vamos Rápido, rápido Creo que todo va a ser Bastante complicado, eh Sinceramente Vale, bien Aquí tenemos otro ¿Ese llegó? A ver Sí, vale Perfecto A ver Visión Vale Ahí tenemos varios Así que nos vamos A infiltrar Y vamos Picando y picando Vale, que no quede nada, eh Vale, voy a hacer como una escalera Vale, ahí está Uy, espérate Me he buggeado Me he buggeado A ver, me dejáis Entrar, por favor Madre mía 30 segundos Y no ha acabado mi trabajo, eh Me he quedado aquí encerrado Me he quedado aquí Muy aturullado, eh A ver Han completado el trabajo Y yo no Y yo no lo completo Vale, estoy saliendo Creo que sí A ver Esto es enorme ¿Esto cómo es tan grande? A ver ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? No, 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 no Voy a perder 10 segundos Pues nada Me he quedado encerrado aquí Y me he pillado Mira, aquí voy a diamante Espérate Voy a pillar por aquí Vamos Me da tiempo Me da tiempo Mira, ahí tenemos más Reventamos Y... El tiempo ha acabado Y creo que no hemos cumplido Con nuestro trabajo Bueno, nos llevamos 20 No pasa nada Ofa Se me ha dado de colocar Aquí Bien Vale, ya tenemos ofa Vale, necesitamos Ah, no Que ya estamos a jueves Es jueves y toca trabajar A ver qué nos toca Uh, heladero El hombre helado Mirad Qué fachero Me han dejado calvo Pero bueno, no pasa nada Aceptamos Vale, vamos a poner En modo fácil Porque no queremos liarla Por favor Vale Tengo que Aguantar Sin que caiga el helado Vale Perfecto Vale, bien Pues creo que este es Bastante, bastante fácil Así que Uy, uy, uy Se mueve demasiado, ¿no? A ver Lo que no entiendo Es que hago Con un Helado tan grande En mi espalda Es que no me lo explican bien Vale, se me ha caído todo Soy un desgracio Vale, ¿qué más colocamos? Colocamos Una Camita por aquí Ahí está Perfecto Y una tele Quiero una tele A ver Tiro de plasma Volviendo Vamos a colocar Aquí A ver, ¿pero se puede girar o qué? Ahí está Vale Ahí está Bueno, espérate Que ya es viernes Ya es viernes Y el cuerpo Lo sabe A ver, ¿qué somos? Ahora vamos a ser Unos bomberos Vale La manguera Vale Y yo tengo que quitar el fuego Ah, vale, vale, vale Espérate Ya entiendo Yo coloco escalera Vale, vale Está épico No me quemo, ¿verdad? A ver, a ver Loki que eres un poco loco Vale, bien Subimos Y quitamos el fuego por aquí Genial Ahora ponemos otra escalera por aquí Como va cayendo la escalera, ¿eh? Vale, bien Quitamos este fueguito A ver Vale, ¿me queda agua? Sí, sí, me queda agua Vale, perfecto Y subimos Por aquí Espérate que tengo Hay más fuego por aquí Avisanme Vale Bien Quitamos el fueguito De aquí Perfecto Ahora Vale, bien, 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 bien Vale, subimos Quitamos el fuego Y hemos completado el trabajo Madre mía Qué suerte A los 20 segundos Ja, ja ¿A ver qué de agua? Ahí tenéis Vale, bien, chicos Superado A ver, vamos a robar en la casa a alguien, ¿no? Le colocamos la escalera Y nos subimos Ja, ja, ja Bien, bien, bien Épico Hemos completado el trabajo Que eso era lo importante Nuestro dinero 62 Vale, no está Nada mal A ver ¿Qué más colocamos? La tele ahí Perfecto Yo creo que así Perfecto, ¿no? Yo creo que así Bastante Bastante Bien Así que vamos Sábado Día de alquiler Ah, vale Que encima me cobran el alquiler Genial Y ojo que tenemos evento Ahí tenemos evento De baloncesto A ver Y esto ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo quito? Que ya no quiero comprar nada Que me quiero ir Me quiero ir al evento de baloncesto Por favor Evento de baloncesto Vale Bien A ver Mira, mira Espérate, qué malo A ver A ver si somos buenos A ver Ah, vale Que voy a pillar la pelota A ver Ah, vale La cargas Y tiras Vale Se me ha ido un poquito Ja, ja A ver si podemos meterla La pelota 3 2 1 Vale ¡Oh! ¿Cómo ha entrado de rebote? Pero bueno Pensaba que no entraba Creo que lo ha dado a la pared Y ha vuelto Increíble Vale, bien Te robo la pelota Esta es mía Esta es mía Me la quedo yo Vale A ver la tocina A ver cómo tira Uy, casi A la próxima A ver nosotros Momento Épico A ver Ahí está Qué buena Qué buena Cómo he cometido ese otro balón Vale, vamos bien Vamos bien Uh, hemos quedado en primero Qué buena Madre mía Pues si quedan malos los demás Vale, chicos Uh, se ha comprado mascotas Yo también quiero Ahora he comprado mascotas Ahora he comprado mascotas Chicos Es hora El domingo Día de descanso Uh, hay que ir a la tienda Mira, se ha abierto Se ha ido a la tienda A ver los domingos Pues vamos para allá Vamos para allá Tenemos que pillar Todas estas bolas Que son Experiencia Vale, así que pillamos esta Vamos ahí A ver si podemos Subir de nivel Ahí está Y desbloquear más cosas Mira Hemos desbloqueado Un trabajo Nivel 5 Vale, pillamos más dinero Genial, genial, genial A ver Qué mascotas tenemos Pato Cachorro Pato Ahí está Lo hemos comprado Hemos comprado un plato Hemos comprado un pato Hemos comprado un pato A ver Es un pato de goma Está vivo O está O es de verdad O de juguete No entiendo ¿Cuál me puedo comprar? Cachorro Gatito Dragón Un dragón Voy a comprar un dragón Voy a comprar un dragón A ver un dragón Míralo Qué épico Miren cómo lo sigue Bien, bien Pues ya tenemos Dos más coditas Y hemos trabajado durante Ah, que tira fuego Y todo el dragón Ah, esto es perfecto Esto es increíble Yo, la verdad es que Ya me he cansado de trabajar Sinceramente Así que Me voy a quedar aquí Viendo la tele Aquí Sentadito En mi sofá Vuelta a ser lunes No, 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 no Yo ya no quiero trabajar Escalador de roca Yo Lo siento Pero no acepto Yo Me voy Espérate que se va a bugar Ah, vale, vale Pensaba que se me había bugar Pero no lo haces Así que chicos Vamos a la playa Vamos a dejar el vídeo de hoy Por aquí Espero que os haya encantado Si queréis vídeos como estos Suscribos al canal Para suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao